Usted me perdona, pero yo creí que usted era un demente. No, no, no. En el patio de mi casa tengo una nave. Me falta el techo, pero ahí pueden ensayar. No bebo. Y soy un hombre de mi casa. Esa cosa uno tiene que hacer de ahora para luchar. Y se lo debo a la televisión. Yo creo que sin la televisión, no hubiera podido llegar a ser cine. El destacado actor Enrique Molina conquistó el cariño y respeto del público con sus memorables actuaciones en la televisión y en el cine. Prueba de ello son los testimonios que recopiló la periodista Esther Díaz para esta emisión. Enrique Molina es un artista del pueblo, un artista cabal en todos los sentidos. Por eso hoy estamos de lucha. Y vamos a recordarlo siempre por su obra, por su sencillez, por su modestia. Solamente quiero decir gracias, Enrique. Gracias por todo. Cuba ha perdido uno de los grandes. Y yo creo que eso es lamentable. Muy lamentable. Y el pueblo cubano está triste por eso. ¿Y cómo usted cree que se deben recordar a hombres como él? Yo pienso que primero siguiendo su ejemplo, siendo buenos actores, las personas que viven en ese medio y que se desarrollan en ese medio, tratando de ser igual que él, un hombre firme, además muy comprometido. Por lo que nosotros veíamos, era una persona muy firme en sus principios. Y como ser humano, tuve la oportunidad de conocerlo. Y vaya, no mucho, ¿no? Pero sí lo conocí y realmente era una muy buena persona, muy bella persona. Es una pérdida muy grande que ha tenido el pueblo cubano, porque es uno de los artistas más queridos de este país. El silvestre que él hizo dejó historia. ¿Y cómo también marcó a tantas personas? Marcó a tantas personas por la humildad del personaje, por la sinceridad del personaje. Fue tan real, tan real que parecía realmente que él era así. Y no era así, es la actuación, que él era muy bueno. Para mí yo creo que si no está entre los mejores, debe ser el mejor. Él estuvo vinculado a la televisión muchos años y sobre todo las cosas con un padre, con un hijo, con una familia. ¿Crees que grandes actores como él mueren? Nunca mueren, porque siempre se dan a la memoria de uno. Y en el legado también quedan para la historia. Y el país, porque fue una gran figura del país. Como mostraban estas entrevistas, el actor Enrique Molina caló en la sensibilidad de los públicos a partir de sus diversos personajes. Recibió premios y reconocimientos a lo largo de su carrera y sobre todo conquistó la excelencia y la popularidad que hacen a un artista eterno. Asumió la vida desde la óptica de los desafíos. Adelgazó cuando fue preciso y se sometió a cirugías ante la posibilidad de un personaje retador. Enrique Molina perteneció a la estirpe de los artistas que se juegan el todo por el todo. Por eso, se adentró en cada papel como si fuera la primera vez. Balas mojadas, cabeza dura. En el patio de mi casa tengo una nave. Me falta el techo, pero ahí pueden ensayar. No veo. Y soy un hombre de mi casa. ¿Y tú le creíste? Mira, que ya que yo soy un mentiroso, un actor, un payaso. Pero si hay algo real en mi vida, es eterno. El caudal de su trayectoria tiene para todos los gustos. Desde el teatro, la televisión o el cine, Enrique Molina abrazó la trascendencia como lo más natural del mundo. Trabajó con disímiles directores y marcó en cada entrega el sello de garantía que solo desde la humildad, el talento y la consagración al trabajo pueda alcanzarse. En la memoria de millones de personas están muchas de sus escenas memorables. De boca en boca la noticia vibra este viernes, junto a las lágrimas voluntariosas y a los recuerdos que este patriota sembró para siempre en las sensibilidades más diversas. El archipiélago entero sabe que Enrique Molina partió a esa dimensión que late con mucha más vida en los adentros de todos nosotros. ¿Por qué regresaste? Hasta la muerte enseña el señor. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.